Vientre plano presenta vientre plano sin sodio, el azul, con la misma potencia bloqueadora de hidratos de carbono que vientre plano rojo, sin ningún contenido de sodio para aquellos que no puedan consumirlo a causa de una enfermedad preexistente y de venta en farmacias o en la tienda online formulattienda.com.ar Vientre plano contiene extracto de fasciolus vulgaris, un compuesto 100% natural que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo, ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono de los alimentos que consumís. Muy bien, estamos atravesando distintas situaciones y ya que la tenemos a Sandra que es librera, a mí me encantaría preguntarte un poco qué ha pasado con la pandemia, con los libros, con los chicos, con los adultos, ¿qué es lo que has visto? Al menos en el rubro en el que yo estoy, los libros, en inglés, las novelas, se empezó, se vendió mucho, lo que es ficción, obviamente en modo delivery, entrega a domicilio, y sí, sí, yo creo que también la pandemia ayudó a que la gente al estar más dentro del hogar, lea más, se conecte más con... Y me encanta, estoy segura que vos sos esas libreras que uno entra y le dice, quiero que me recomiendes algo y vos sabés. Pero además tu librería es específica, es solo en inglés, ¿no es cierto? Es específica así, en ese idioma. Sí, claro, está bien. Así que se van a buscar cosas especiales, ahí la gente llega. Sí, y de todas las edades, hay muchos adolescentes que leen mucha fantasía, eso ahora se vende muchísimo. Buenísimo, Harry Potter a full, ¿no? Harry Potter es impresionante. Es imbatible. ¿Eh? Es imbatible, claro. Sí, 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 claro. ¿Y vos, Juan, tenés tu taller en tu casa? No, tengo sobre... al lado de la casa de mi mamá. Ah, pero digamos, vas a decir, este año que hemos estado tan guardados... Teníamos un localcito a la ruta, sobre la ruta, a 197, ahí en San Fernando, que están todos los locales de carpintería, de mobilería, digamos. Claro, que hay muebles antiguos y que hay muebles reciclados. Hay muebles antiguos usados y estamos nosotros los que hacemos los muebles baratos, nuevos. Y después alquilamos con mi amigo, con justo que está lo de la casa de mi mamá. Está bien. Y te da por hacer cosas por iniciativa, prueba y sin más allá de los encargos o del trabajo. Te da por decir, bueno, ahora que tengo un rato o que estoy guardado en mi casa y agarro las herramientas y me hago algo. Sí, sí, hice cerco, hice los portones para la parrilla, dividí el patio de casa, hice... No, y tenés que ofrecer ahora para comer afuera, porque está todo el mundo como loco comiendo afuera. Entonces tenés que ofrecer mesas, sillas para que estén en exteriores. Mesas plegables a los bares y parrillas hemos vendido. Claro, ahí está, porque hay mucha demanda, ¿no? Demanda para acá, mucha parrilla sobre ruta 8, sobre ruta 7. Sí, está bueno, buenísimo. Bueno, los tenemos aquí, los estamos haciendo conversar, pero en realidad tenemos que hacer la definición de quién se va a ganar el lugar para contestar la logra exacta. Saben cómo es el procedimiento. Ya son cancheros, los dos han estado ahí, los dos ya han pasado por esto. Sí, bueno, y charlamos porque estamos cómodos con ustedes, esa es la verdad y nos encanta también. Igualmente. Vamos entonces a hacer las 10 en un minuto, Sandra, ¿lista, preparada? Sí. ¿Con qué futbolista estuvo casada Patavilla Nueva, Alberto Tarantini o Osvaldo Ardiles? Alberto Tarantini. ¿En qué figura se encuentra un cateto? ¿En un círculo o en un triángulo rectángulo? En un triángulo rectángulo. ¿Qué deporte se juega con una pelota con manijas, el pato o el críquet? El pato. ¿A qué juego se lo conoce como el juego ciencia, ajedrez o ping pong? Ajedrez. ¿Qué actor interpretó a Cirano de Bergerac, Gerard Depardieu o Jean Rino? Gerard Depardieu. Jarabe D. ¿Qué cosa se llama el grupo español, de palo o de miel? De palo. ¿Quién escribió Juvenilia, Domingo Sarmiento o Miguel Cané? Miguel Cané. ¿Cuál es la capital de Bielorrusia, Minsk o Sarajevo? Minsk. ¿En qué país nació el cantante Maluma, Colombia o Costa Rica? Colombia. ¿Qué es un guacamayo, un baile regional o un ave? Un ave. Sandra, qué bien esta chica. Ayer hizo lo mismo. Peteco, son 100 puntos. Juan, quedate tranquilo, quedate acá. No te vayas. Peteco hizo 100 puntos. Sandra, 100 puntos. Pero ayer hizo exactamente igual. Igual. O antes de ayer, bueno, es la última vez que estuviste. Exactamente igual. Exactamente igual. Es decir, una especie de... Bueno, pero eso no tiene que ver con la librería, porque hay ciertos temas que no vienen de la librería. No, claro. El tema de guacamayo, ¿no? No, también. Bueno, muy precisa. Sí. Juan. Vamos. Tenemos que jugar un cabeza y sostener, viste, un... Sí, con la gaseosa. Varias veces. Exacto. Vamos. Yo me coloco acá. ¿Estás listo? Vamos. Vamos a intentarlo. Según la Biblia, ¿qué alimento envió Dios desde el cielo? ¿Maná o arroz? Maná. ¿De qué país es originario el nombre de la crema chantilly? ¿Suiza o Francia? Francia. ¿Dónde se originó el ron? ¿El Caribe o África? En el Caribe. ¿Qué características tiene un árbol de hojas perennes? ¿No pierden las hojas o pierden las hojas? No pierden las hojas. ¿Qué significa el prefijo morfo? ¿Hombre o forma? Forma. ¿Qué modelo popularizó la frase, lo dejo a tu criterio, Mariana Nanis o Karina Gelinek? Karina Gelinek. ¿Quién escribió Bestiario, Adolfo Bío y Cazares o Julio Cortázar? Cortázar. ¿Cuál es la capital de Albania, Tirana o Sofía? Tirana. Muy bien. ¿En qué país nació el cantante Luis Fonsi? ¿México o Puerto Rico? Puerto Rico. ¿Qué es un cachalote? ¿Un mamífero marino o un hongo? Un mamífero marino. ¡Correctísimo! ¡Hizo su 100! Lo festejo no porque esté en contra, a favor, sino porque esto es un desafío loco. Correctísimo. Lo venía a jugar, ¿viste? Tiki, 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 tiki. Hicimos 100 puntos, los chicos. Viste que te estás convencido que ganaste un poco por él también, ¿no? No, no, pero yo, vos sabés, Sandra, que no voy contra vos, sino que vos... No, no, no. Yo les dije al principio, nos gustaría que ganen todos en este proceso. Obvio, obvio. ¿Cuántos kilos pesó la humita en olla más grande del mundo elaborada en San Miguel de Tucumán en el año 2019? ¿Cuántos kilos pesó la humita en olla más grande del mundo? A ver. Hay un escribano para esto, por favor. Y sí. Y un cocinero, y un médico, y un gastrónomo, todo. ¿Qué sé yo? Yo qué sé yo. ¿No? Antes de que lo muestren, yo quiero decirles que merecen dar la vuelta olímpica. Los dos, los dos. No, totalmente. Con 100 puntos los dos. Sí, qué maravilla. Una final de lujo. Lo muestra Sandra, ¿se atrevió nomás? Sí, sí. 15, 15. 15 kilos. 15 kilos y medio. Pesó la humita más grande del mundo. A ver, ¿cuán? La mía es gigante, 130. 130. No, pero vos sabés que no está mal. No está mal. Porque fue mucho más gigante que 130. Imagínate que una humita grande para una comida de un grupo grande de gente. Para un pueblo entero. Claro, tenía que ser mal. Eres mucho. Bueno, ¿sabés cuántos son los números que hay aquí anotados en kilos? 441. ¡Oh, qué locura! Ay, Sandra. Mirá, si vos no volvés, vamos a ir a tu librería a buscarte. Sí, 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 claro. Para charlar con vos. Pero volvés, volvés. Mirá lo que es la humita, ahí está. Es increíble. Es increíble. Y hay público atrás mirando, gente con hambre. No sé qué hay atrás, pero hay gente que decía... Viste que en muchas fiestas populares hacen este tipo de cosas también, ¿no? Qué lindo, qué rico. Bueno, Sandra, placer, vas a volver. Bueno, fui encantada y fue un placer estar acá. Fue tu debut en la televisión. Un recuerdo para toda la vida. Estaremos en la historia de tu vida. Cuando escribas el currículum, ponés... Sí, cuando escriba mi memoria. Primer programa de televisión, la hora exacta. Ahí está. Y te llevas 7.000 pesos también. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Gracias. Gracias.